La palabra bacán, todos sabemos que ha venido aquí del unfardo argentino, pero ahí se encontrará que hay también bacán porque aquí ha tomado otro sentido. Y hay el bacancito, si uno le dice a un argentino, ese es un bacancito, no va a entender. Sin embargo, gracias al diminutivo y al contenido semántico que le hemos dado, ha pasado a ser un peronismo.